Música Con el apoyo de las unidades de transporte público de Transaragua se efectuó este Jueves Santo la acostumbrada ruta de los Siete Templos, actividad que se realiza tradicionalmente durante la Semana Santa en el Estado de Aragua. El recorrido inició desde la Catedral de Maracay y siguió hasta las parroquias eclesiásticas San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora del Socorro y Nuestra Señora de las Mercedes. Por segundo año consecutivo nos encontramos aquí en la Catedral Patrimonio Araguaño, realizando este recorrido por los Siete Templos que va a comenzar en cinco templos, en cinco parroquias de nuestro Estado de Aragua, para hacer este recorrido que realizó Jesucristo desde el Cenáculo hasta el Calvario, y bueno, apoyar a todos los haragüeños y las haragüeñas que en Semana Santa deciden realizar esta tradición. El recorrido de los Siete Templos forma parte de la programación de la tradición más chévere, como lo ha llamado el Ministerio de Turismo, esto para celebrar las actividades religiosas propias de la Semana Mayor en la entidad haragüeña. Y de hecho estoy aquí con mucha expectativa, con mucho deseo de ir a esos lugares, y más que esté a la cabeza una organización del gobierno regional, me parece excelente que lo sigan haciendo. Bueno, la importancia es el crecimiento espiritual, la parte de volver a reencontrarnos con Jesucristo, que es nuestra verdad, nuestra vida, y que es nuestro verdadero alimento espiritual. El recurso más importante ahorita que tenemos como seres vivos es nuestro Señor Jesucristo. Esta actividad representa los siete recorridos que hizo el Señor Jesús desde el Jueves Santo hasta el Calvario, y es una de las prácticas más comunes que se realizan en la época santa en Venezuela y América Latina. ¡Suscríbete al canal!